Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 3 camisetas del Manchester United para la temporada 2020-2021 Es importante que en comentarios me digas que te parecen estas camisetas, cual es tu favorita Yo estaría encantado de leerte, así que ahora sin más, vamos a empezar Y vamos a empezar por la primera equipación, en este caso, esta camiseta local, que la vemos totalmente en rojo La verdad es que Adidas ha hecho un trabajo un poco simple para United, creo que ya lo estábamos viendo De hecho en esta misma camiseta que estáis viendo, que yo os dejo por aquí, el trabajo es bastante parecido Sí que es verdad que la intenté innovar un poquito con el patrón este que mete con líneas finitas en blanco, en amarillo, en negro Pero ya sabéis que para mi Adidas siempre se queda un poquito corta, que es un poco básica y en este caso con el United me pasa Al final las peltinas y el cuello no están del todo bien aprovechadas Es verdad que las 3 rayas y la idea sí que van en blanco, pero no sé, yo creo que el United se merece un poquito más Y que Innoven un poco más Luego también vemos el Chevrolet, que creo que va a ser el último año que he visto al equipo inglés Y la verdad es que no sé qué os parece esta camiseta, para mí, como digo, un poco básica Me gustaban más los diseños que innovaban, como aquel año que la camiseta empezaba en rojo, luego iba haciendo un degradado como en negro No sé, esa camiseta a mí no me convencía tanto, pero por lo menos innovaba un poco Porque es que si no, vemos todos los años lo mismo Salía una filtración, que os intentaré dejar ahora en pantalla, donde se veía cómo iba a ser la equipación del United A mí esa camiseta sí que me gustaba, me flipaba Al final hicieron esto, que se ha quedado a medio camino Y desde luego a mí no me convence Como siempre en comentarios, me podéis dejar las notas Yo a esta camiseta le voy a dar un 6, muy muy básica Y nada, sin más, vamos a pasar ya a la equipación visitante Vamos ahora con la equipación visitante, que la verdad es que no me termina de convencer Pero yo creo que me gusta un poquito, un poquito más que la local En este caso vemos una camiseta como en verde militar Aunque también parece un poco como marrón Pero creo que es verde militar Con ese patrón como de escamas, que bueno, no está del todo mal Es así un poco rugoso Bueno, sin más, no me termina de convencer tampoco Pero por lo menos es algo distinto, como digo Luego es verdad que las tres rayas en blanco de adidas El propio adidas, el escudo monocromático, quedan muy muy bien Hasta el Chevrolet combina genial con ese verde Y es verdad que bueno, las petinas pueden estar un poquito más aprovechadas Que a mí ese patrón no me termina de convencer Pero creo que esta camiseta del Junete sí que tiene un poquito más de trabajo Pese a que la otra también tiene un patrón así como bastante exclusivo A mí este sí que me gusta más El concepto me gusta más El color tampoco es que el rojo me guste mucho Entonces este me gusta un poquito más Y con esta camiseta, como digo, me gusta un poquito más Tampoco mucho Así que le voy a dar un 6,5 Y como digo, vosotros en comentarios me podéis decir que no te la ponéis Y vamos ya con la última de todas La que a mí me parece la mejor Aunque también os digo que Me gusta mucho más la de Corea del Sur Pero muchísimo más Pero bueno, en este caso Por fin adidas hace algo distinto Tío, hace algo innovador entre comillas Y la verdad es que le mete al United una tercera equipación Bastante molona Y que la verdad es que bastante exclusiva Vemos un gráfico totalmente irregular En negro y en blanco Con líneas así un poco entremezcladas Que van primero para un lado Luego para otro Creo que esto tiene que ver un poco Con un tipo de camuflaje Que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial Por lo menos mola También la camiseta, aparte de ser chula Tiene historia Lo que pasa es que a mí La lección del color rojo como secundario Que lo vemos en adidas En el escudo En las tres rayas No me gusta Luego también Los trozos que dejan para meter Ese adidas, ese escudo El Chevrolet Tampoco me gusta nada Como que rompe un poco el concepto Y no sé Creo que la de Que la de Corea del Sur Pese a que no es el mismo concepto Ni mucho menos Me gustaba mucho más Desde luego Creo que quedaba muchísimo mejor Y yo por eso esta camiseta de MTA No sé Le pondría un 7,5 Porque por fin adidas Decide innovar Un aplauso de todos Para adidas Espero que los comentarios Estén llenos de aplausos Para la marca alemana Y no sé que pensáis De esta tercera equipación del United A muchos nos parecerá demasiado extravagante A mí me parece que mola Que las terceras equipaciones Tienen que arriesgar Desde luego que esta camiseta Tiene un patrón que está bastante chulo Tiene un buen concepto Es verdad que los matices Y los colores secundarios Se podrían mejorar Desde mi punto de vista Pero para mí No está nada mal Esta tercera equipación del United Si te ha gustado el vídeo Y todavía no lo has hecho Es importante que dejes un like También que te suscribas Aquí a mi izquierda Aquí te voy a dejar la review A la equipación de Corea del Sur De la que vengo hablando Creo que está bastante bien Por el canal también tienes Otros equipos a los que analizamos En esta sección Te dejo por aquí una tarjetita Y nada Muchísimas gracias por estar ahí También te aconsejo Que me sigas en Instagram Que haga contenido exclusivo Activa la campanita Que en diciembre estoy subiendo Dos vídeos al día Muchísimas gracias por estar ahí Y como digo Mañana nos vemos En dos nuevos vídeos Adiós